Y es Dios que cumple sus promesas y también cuando pienso en mi mamá y en las cuatro generaciones que están representadas aquí hoy pienso en este versículo y este será mi pacto con ellos Dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos Dijo Jehová desde ahora y para siempre Dios entró en un pacto con los fundadores de esta iglesia y ese pacto, ¿saben qué? Por amor a esos fundadores Dios está guardando ese pacto por amor a sí mismo también con la segunda y tercera y cuarta y quinta generación también para los que hoy están sirviendo a Dios aquí y yo alabo a Dios porque lo más importante no son las opiniones de los hombres ni lo que hacen los hombres lo más importante es lo que Dios ha dicho y Dios ha dicho que Él y Su Palabra y Su Espíritu no faltará y quiero decirles que hay que prestar más atención a lo que Dios ha dicho que a lo que dice fulanito y que a lo que hace sultanito hay que prestar atención a lo que Dios ha declarado y la bendición de Dios está con este lugar y con los que le sirven aquí hoy en esta generación y este tiempo y es saludable y es necesario dar gracias a Dios por los que pagaron el precio y los que trabajaron antes que nosotros es saludable para nuestra familia es saludable como testimonio para el pueblo de Dios y por eso hoy queremos tomar un par de minutos y presentar una acción de gracias a Dios por la vida de nuestra madre Leola ella es una mujer de Dios esta semana esta semana ella cumple 82 años de vida y cumple más de 60 años de ministerio de servicio fiel a su Señor Jesucristo fíjense como hace como 62 años comenzó a servir a Dios sirvió a Dios con los grupos indígenas allá del norte del país sirvió a Dios entre los esquimales y después de comenzar a trabajar con niños y de servir a Dios con todo su corazón por un par de años vino aquí comenzó aquí trabajar en la frontera y hoy damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel y su gracia ha sido con ella y con muchas personas porque luego decimos pues no nos gusta hablar de la gente y mi mamá me dice es que no me gusta que hablen de mí y le digo bueno pues no vamos a hablar de ti vamos a hablar de la gracia de Dios en ti y vamos a hablar de la fidelidad de Dios en ti y cuando ella llegó aquí en el 48 llegó enviada por la gracia de Dios y cuando ella le escribió una carta en ese año miro de Ciencias Perdidas yo leí esa carta esta semana pasada cuando ella escribió a sus papás allá en el norte de Michigan diciéndoles creo que me estoy enamorando de México y del pueblo mexicano y creo que un día voy a cruzar el río y voy a vivir del otro lado del río y las sonrisas de los niños tocan mi corazón y la cultura llena de colores y de diversidad y una carta tan hermosa que les escribió a sus papás en el año 48 y yo la estaba leyendo y yo quiero decirles que la gracia de Dios estuvo con ella en ese año la gracia de Dios estuvo con ella cuando recibió cartas diciéndole que si no se salía de Urbapa, Michoacán en 15 días que le iban a secuestrar robar a sus hijitos a los que estamos aquí hoy y que nos iban a cortar el cuello y amarrarnos piedras y que nos iban a aventar al río y nos iban a matar y ahogar que le daban 15 días para salirse de Urbapa la gracia de Dios estuvo con ella cuando llegaron dos veces motines de personas cientos de personas una vez para destruir el templo allá en Niños Heros 23 templo de Manuel y otra vez cuando llegaron a destruir el orfanatorio la casa hogar ahí en la calle Justo Mendoza 67 la gracia de Dios estuvo con ella cuando su marido de buenas a primeras dice yo me voy y dejó el ministerio y dejó la familia la gracia de Dios siguió con ella y ella les ha enseñado a miles de mujeres que se puede servir a Dios con o sin marido y se puede hacer la voluntad de Dios en sus necesidades ideales y no ideales y la gracia de Dios ha sido con ella en sus viajes a la India en sus viajes a España en sus viajes a Nicaragua a Honduras a Guatemala a Cuba en sus viajes a Centro y Suramérica a África en sus viajes a diferentes partes del mundo por muchos años y nosotros nos sentimos orgullosos ya ven que los papás se sienten orgullosos y presumen de sus hijos pues a los hijos también nos gusta presumir de nuestros papás y yo digo nosotros somos hijos de y yo les explico pero yo tengo un problema que me gusta predicar y ahora le toca a mi hermano predicar así es que voy a pedirle a mi hermano Tomás que pase a mi hermana Joy que pase no sé si está mi hermana Sandra estoy buscando a ver si quizás a ver Joy siendo la mujer que está aquí hoy que ella entregue a mi mamá mamá pásale por favor te vamos a entregar este pequeño reconocimiento porque tú te mereces mucho, 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 mucho más a ver mi hermana Joy le va a entregar a mi mamá a la viola Stiker con todo nuestro amor dejó animar a la Stiker hijos, nietos todos sus ministerios ministros y pastores muchísimas felicidades por 60 años de ministerio al Señor Jesucristo y a su pueblo y a las naciones gracias por su amor su afecto su servicio y su trabajo porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles hebreos 6 10 y sirviéndoles aplausos 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 mamá y sirviéndoles aplausos 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 y solo quiero decir antes de Dios y antes de las personas aquí hoy que no les hacen ni mejor que no les hacen aplausos aplausos muy, muy, muy muy, muy porque es el pueblo es muy, muy aplausos 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 nosotros quisimos hacer esta presentación y esta acción de gracias aquí en esta iglesia porque aquí fue donde mi mamá comenzó a ministrar con el pueblo de México y porque este lugar es un lugar seguro es un lugar de amigos es un lugar donde el amor y la presencia de Dios están presentes Padre Dios damos gracias por nuestra mamá y pedimos que hoy tu satisfacción llene su corazón porque hay tanta gente que la ama y que da gracias por su vida en muchas naciones muchos siervos de Dios la ven como una madre espiritual y hoy Señor presumimos de tu gracia en ella y pedimos que muchos sigan su buen ejemplo y pedimos que hoy su corazón esté en gozo en paz en celebración juntamente con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos que estamos todos aquí hoy en el nombre precioso de Jesús un momentito quiero dar gracias a Dios porque hace más de 60 años Dios mandó al abuelito de Jim el papá de Grace no papá de Grace a la iglesia mía y yo sabiendo Dios que yo tenía un llamado en mi corazón para servirle pero no sabía donde pues llegó el hermano Ángel ahí y yo pues aquí en la frontera de México en esta ciudad así que Dios tocó mi corazón y vine con mi hermana Melvin y aquí estuvimos un tiempo gracias a Dios pero fue en el plan de Dios y yo doy gracias a Dios por ustedes y por el pacto de Dios y por el pacto y por el pacto